Bueno, pues los premios Oscar acaban de terminar y vamos a hacer un repaso así muy rapidito y en voz baja porque son las 5 de la mañana. Mejor actor principal ha sido para Brendan Fraser por La Ballena. Mejor actriz principal ha sido para Michelle Yeoh por Everything Everywhere All At Once. Esta película también se ha llevado mejor actor de reparto para Keku y Juan. Y mejor actriz de reparto para Gemily Curtis. Mejor película animal ha sido para Pinocho de Guillermo del Toro. Mejor fotografía ha sido para Sinómedas en el Frente. Mejor diseño de vestuario ha sido para Black Panther, Wakanda Forever. Mejor dirección para Todo a la Vez en Todas Partes. Mejor documental para Navalny. Mejor cortodocumental para The Elephant Whisperer. Mejor edición ha sido para Todo a la Vez en Todas Partes. Mejor película internacional ha sido para Sinómedas en el Frente. Mejor maquillaje y peluquería ha sido para The Whale. Mejor banda sonora original Sinómedas en el Frente. Mejor canción original Natu Natu de RRR. Mejor diseño de producción ha sido para All Quiet in the Western Front. Mejor corto animado ha sido para The Boy, The Mall, The Fox and the Hose. Mejor corto de ficción ha sido para An Iris Goodbye. Mejor sonido para Top Gun Maverick. Mejor efectos visuales para Avatar The Way of Water. Mejor guión adaptado para Woman Talking. Y mejor guión original para Everything Everywhere All At Once. Y por último, mejor película ha sido para Everything Everywhere All At Once. Esta película ha alcanzado un total, ha conseguido un total de 7 premios Oscars. Y por último, mejor película ha sido para An Iris Goodbye.